Música Cruzando el puente de la autopista México-Querétaro, tomando camino hacia el otro lado de la cabecera municipal y después de unos cuantos kilómetros, podemos encontrar la delegación de San Clemente, un tranquilo y pintoresco lugar. En el centro del pueblo, en lo alto de una pequeña loma, se asienta un gracioso templecito, delante de un atrio espacioso compuesto por una serie de plataformas. Tiene cuatro niveles ascendentes de piso de cemento adornados con jardineras. El templo está orientado de sur a norte y su puerta de arcos góticos u ojivales tiene al poniente una torre que sobresale dos cuerpos de la primera planta y presenta nueve ventanas con el mismo estilo ojival. La terminación de la torre es piramidal, finalizando con una base de siete lados en que se asienta su cruz. En el lado de la epístola del anterior, hay una pequeña delimitación que da acceso a una reducida capillita, coronada con una espadaña de dos vanos. Esta capillita, que evidencia ser más antigua que la iglesia, posee una cúpula con linternilla. Tiene en su frente un reducido atrio, delimitado por espesa barda de arcos invertidos en número de cinco, rematados por otras tantas almenas en forma de copones. La terminación de todo este conjunto, así como la restauración de la capillita, tuvo lugar en el año de 1985, durante la administración de la señora Rogelia Nieves Piña. Dentro del marco que conforma a esta tranquila y pintoresca delegación, podemos encontrar una bonita y tradicional hacienda, que nos lleva a recordar tiempos pasados al recorrer sus anchos pasillos y apreciar sus patios y jardines. Dentro de las anchas paredes de esta hacienda de San Clemente, se encierran un sinfín de historias y leyendas que evidencian el pasado. Esta hacienda, al paso de su propia historia, ha sufrido distintos y difíciles procesos, debido a los intereses de quienes han sido propietarios de esta o los que han intentado ser. Y desde un principio se vio venir todas estas situaciones, ya que la hacienda San Clemente fue propiedad de don Esteban Díaz González, quien desde muy temprano escribió su testamento para evitar los juicios de sucesión que, sabido era, dejaban en la miseria a los herederos, ya que no sentía honradez ni apego a la familia, y fue este solamente el principio de los distintos cambios de propietarios y dimes y diretes por la pelea de conservación de dicha hacienda. Actualmente esta hacienda pertenece a don Fernando Presa Fernández, quien en 1973 comenzó con problemas de invasión de sus tierras por los ejidatarios de San Clemente, lo que provocó que la fraccionara en cinco partes en el año de 1982. Bajerito vaquero, bajo el agua y bajo el sol, cintura de cuerda prima y pecho de guitarrón. Bajerito vaquero, bajo el agua y bajo el sol, cintura de cuerda prima y pecho de guitarrón. Y bien amigos, así es como hemos llegado por esta ocasión al final de nuestro recorrido, aquí a través de este municipio tan importante de Querétaro que es Pedro Escobedo. No dejen de venir, ya lo conocieron, ya lo visitaron junto con nosotros a través de su pantalla de televisión y de nuestras cámaras, pero ahora les corresponde a ustedes venir a disfrutar de las haciendas, de la vista y de la rica comida que dimos el día de hoy. Así es, también como pudieron apreciar, pues pueden venir a conocer toda la parte boscosa, mucha flora, mucha fauna y pues es un lugar muy agradable y pues de mucha importancia aquí, no solamente en el estado, sino también para la república, pues que como pudieron apreciar, es un lugar que está estratégicamente ubicado entre lo que es el recorrido de México y Querétaro y pues así es como se fundó este lugar, con muchos esfuerzos, no solo de la gente que está aquí, sino de la gente que pasa y que ha pasado pues con los años. Como pueden ver, como pudieron apreciar en lo que fue la semblanza y toda esta historia de este lugar, pues los transportistas que siempre están aquí en su trayecto, pues han aportado bastante, ¿no? No, y como tú lo mencionas, queda este lugar estratégico, queda totalmente de fácil acceso, como ya lo mencionamos anteriormente, está de paso aquí en la carretera, sobre la autopista, para que inmediatamente usted se dé una vueltecita aquí a Pedro Escobedo, no deje de venir, de verdad, que vale mucho la pena. Así es, no le va a costar nada una desviadita para entrar a todo lo que es las delegaciones de este municipio y pues no queda más que agradecerles que hayan estado con nosotros y pues yo creo que... Los esperamos en la próxima emisión de Ruta, Rumbos y Rincones y muchas gracias por sus llamadas, no dejen de llamarnos. No dejen llamarnos, no dejen de escribirnos y pues estamos en contacto próximamente desde otro municipio aquí en Querétaro. Hasta la próxima. Bye.